Saludos bien a empezar para la gente de Texas, la gente ya de Tani Mono, bienvenido conmigo ¡A la gente los van a iniciando! Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es, el amarte jovencita Tope de eso, tope de eso que al cabo mi gusto es Pero chamarrita, yo te deseo llamando, mi gusto es Hermana cita, yo te seguí los pasos, haz donde estés Y aunque vengan de barrazos, tope de eso, tope de eso que al cabo mi gusto es Quiero saludar a todos los que traen una cervecita, malotita Tope de eso, y quien me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará Tope de eso, y quien me lo quitará Tope de eso, y quien me lo quitará Tope de eso, y quien me lo quitará